Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Noticias importantes en este día, te vamos a hablar de la situación que ha anunciado Japón, tal como lo dijimos ayer, por la advertencia de un mega terremoto que se vendría, y ya se están tomando cartas en el asunto en varios países. En el caso de Chile, Senapres ya informó que comienza a prepararse hasta este aviso, porque es un aviso muy serio, de hecho que Japón dé este tipo de comentarios, que haga este tipo de avisos, es importante. Incluso el primer ministro ha cancelado su gira por Asia tras esta advertencia. Te vamos a contar de esto en este programa, en este día 9 de agosto, que te estamos llevando a la información, pero también te contaremos de otras informaciones. Una catástrofe, millones de personas están siendo afectadas en China, son millones, lo que están teniendo dificultades tremendas, porque la situación es realmente inquietante. Las lluvias han azotado a ese país. Vamos a revisar las impresionantes imágenes que están ocurriendo tras esta situación tremenda que se está viviendo en China también. Así que vamos a partir con esta información, y luego te comentaremos de lo que está pasando con el anuncio de este mega terremoto, las nuevas noticias que han aparecido en torno a esto, para conversar un poco de la situación y la preparación que debemos tener cada uno en los países. Doy un saludo especial a la gente que se viene integrando a nuestro programa en vivo. Acá en Chile tenemos las 7 con un minuto PM. Y vamos entonces a llevarte la noticia. Ya que hay muchas preguntas respecto a lo que pasa con este anuncio de Japón. El día de ayer estuve hablando en TikTok, ahí me pueden buscar como Kluis, en TikTok KLluis, y van a encontrar entonces los videos que estuve comentando con mucha gente que preguntaba y no sabía de este anuncio que es tan importante. Comenzamos con los de China. Miren las impresionantes imágenes que vamos a ver a continuación. Miren las impresionantes. Esto está pasando en China. Miren la situación terrible que se está viviendo en este país. ¿Cómo ha quedado este puente? totalmente destruido esto está pasando ahora estaría en 9 de agosto tras las fuertes lluvias que han acertado Chidán el condado de Chidán estas lluvias que han ido afectando durante el día de ayer 8 de agosto y el día de hoy 9 de agosto han dejado una tremenda situación para la gente de China sobre todo el condado de Chidán y también la zona devastada de Changchi en lo que es este país que ha sido afectado hace tiempo ya por las lluvias caóticas y es lo que vemos en pantalla es prácticamente un diluvio vehículos arrasados carreteras totalmente destruidas ha sido realmente increíble lo que está pasando en China con esta mega tormenta que se está viviendo en estas áreas las lluvias y las inundaciones en China han provocado la pérdida por estos desastres que es increíble duplicando lluvias anteriores lluvias extremas inundaciones en gran cantidad de sectores de China los desastres no han dejado a este país tranquilo se ha sufrido mucho se ha tenido la gran pérdida económica en lo que comentan a través de los medios chinos y los desastres naturales están afectando casi a 24, a 26 mil una gran cantidad de personas son 26 millones de personas que están siendo afectadas ahí sí y prácticamente un millón han tenido que ser evacuados es terrible esta situación 12 mil casas han derrumbado otras 157 mil viviendas fueron dañadas todo en este día ha sido realmente increíble las lluvias extremas han sido en la cuenca de Sichuan el río Amarillo el río Hual Huay y también parte de la llanura del norte de China son lluvias que están siendo récord 33 estaciones meteorológicas en las provincias de Henan y Hunan y Chandong han avisado de esta situación ha sido tremendo lo que se vive en China el crecimiento de los ríos no han retrocedido ha costado mucho para la gente poder salir de ahí recordemos que han pasado también por vientos que han sido huracanados y azotando todo el lugar y ahora este día de hoy amanecen con este tipo de lluvias que han arrasado todo como ustedes ven vehículos es una escena de película realmente increíble lo que estamos viviendo a nivel mundial esto como ustedes han visto en los videos anteriores se repite en Medio Oriente se repite en muchos lugares en donde estamos viendo este tipo de inundaciones y lluvias que son catastróficas y eso es lo que se está viviendo pasamos a otra información que es muy importante luego del terremoto 7.1 en Japón se emitió un aviso muy importante nunca antes se había dicho esto que viene un mega terremoto así lo han anunciado incluso como le estaba comentando recién al comienzo del programa incluso el primer ministro el primer ministro ha cancelado la gira el primer ministro de Japón por estas advertencias él entonces decidió quedarse en Japón ya que tenía unos viajes que iba a realizar durante el día 9 y 12 de agosto iba a ir a varios sectores a Kazajistán Uzbekistán a Mongolia pero esta vez canceló todo esto por el aviso que se emitió luego del 7.1 en la zona sudoeste de Japón que ha elevado la alerta de un potencial sismo a gran escala en lo que ha anunciado la agencia meteorológica de Japón y aquí me detengo mucha gente estaba con la pregunta por qué la agencia meteorológica informa de esto qué tiene que ver una agencia meteorológica el asunto es que en Japón para que se entienda la agencia meteorológica es la que se encarga de dar el aviso de terremotos de tifones y también de todo lo que son las inundaciones lluvias la meteorología esto es una agencia que engloba todo esto por eso mucha gente no entendía el por qué una agencia meteorológica causaba todo esto por eso muchas personas el día de ayer me hacían estas preguntas ahí cuando estuve hablando en tiktok ahí me pueden encontrar como luisklvideos arroba luisklvideos en tiktok ahí me pueden encontrar estuve hablando ayer en vivo también con la gente y muchos se preguntaban de esto por qué una agencia meteorológica informaba de terremotos y es justamente porque la agencia en este caso de Japón es la que se encarga de hacer el informe la JMA se encarga de los terremotos tifones como dije y también de la meteorología por eso es importante entender esta explicación de que la agencia meteorológica ha emitido este aviso y la primera advertencia que ha entregado entonces es de un mega terremoto que se vendría en la zona de la fosa de Nankai algo está pasando ahí algo está ocurriendo en esa fosa que es la zona de las placas euroasiáticas que se encuentran allí también todo lo que tiene que ver con las zonas de Filipina está ocurriendo una situación tan grave que al parecer ha quedado muy delicada luego del 7.1 y los monitores que tienen ahí en Japón en esas zonas que tienen monitoreado toda el área con los sismógrafos para ver qué está pasando le están indicando una anomalía y al parecer esta anomalía es el aviso de que puede venir en cualquier minuto un gran terremoto en estas zonas frente a la zona meridional de Kichu entonces ellos han emitido esta alerta y esta alerta se la han tomado en serio también en Chile salieron a hablar hoy en día desde Senapred desde el gobierno que van a comenzar a prepararse decían porque si viene un gran terremoto un mega terremoto en Japón se nos viene también un tsunami no solo para Chile para Perú para Centroamérica así que hay que estar muy atentos con este anuncio porque si hay un mega terremoto nos afecta a muchos países por las consecuencias del coletazo que trae después de un gran terremoto la devastación que ocurre además viene un tsunami no solo eso si hay un mega terremoto en Japón recordemos que allí se encuentran las centrales nucleares que ya están perdiendo están contaminando las aguas hace mucho tiempo tuvieron que liberar toda la radioactividad que había encerrada la empezaron a arrojar al mar así que si ustedes se ponen en este escenario es un escenario bien grave si hay un mega terremoto van a comenzar a prepararse por eso creo yo que también el primer ministro decidió no viajar porque hay una alta probabilidad de un gran sismo en el lugar estamos hablando no de un terremoto normal sino que un mega terremoto porque la fosa de Nankai está siendo afectada esta fosa está trayendo consecuencias y estaríamos ante una situación muy delicada y grave así que las autoridades competentes en este caso están advirtiendo la posibilidad de réplicas o terremotos similares al que ocurrió ahora pero también con esta fosa de Nankai piensan que puede venir incluso un 9.0 que sería algo realmente increíble y como el primer ministro responsable máximo en caso de riesgo tomó esta decisión y decidió quedarse en Japón al menos durante el periodo de una semana que es que se contempla esta alerta se dio por una alerta de una semana pero la agencia además de decir que si no ocurría el terremoto dentro de esta semana o durante los próximos 7 días los japoneses no deben bajar los brazos porque esto es algo serio algo se está gestando allí que podría ocasionar un gran terremoto ese es el problema que se está dando en ese lugar y ese es el problema que está trayendo en consecuencia lo que está pasando ahí con estas agencias de Japón que están avisando que se viene el gran terremoto así que atentos con lo que está sucediendo hay las imágenes del terremoto 7.1 que estuvimos mostrando muchas gracias por tu información dice Janet por acá acá estamos contándoles a ustedes la situación si en Brasil lamentablemente han caído unos aviones como dice Priscila ha sido una situación lamentable la caída de aviones justamente está coincidiendo con la llegada de tormentas solares las tormentas solares afectan los vuelos las tormentas geomagnéticas afectan satélites tal vez tenga relación con esto porque estamos recibiendo como decía el día de ayer fuertes tormentas que iban a llegar el día de hoy el 10 y el 11 lo estuvimos avisando que estén alertas con esta situación de lo que son en este caso las tormentas geomagnéticas al fin en vivo saludos Luis dice Marie Claire es increíble lo que está pasando a nivel general amigos toda esta situación que se vive es compleja y acá estamos nosotros para contarles de todas maneras lo que se está viviendo a nivel general con estos movimientos y este clima extremo también que se vive en otros sectores como les mostraba recientemente lo que pasa ahí en China así que es increíble todo esto que se está viviendo en este minuto acá aprovecho también de mostrar la situación sísmica que tenemos en este instante y vemos acá que se siguen moviendo algunas zonas de Japón ahí siguen las réplicas también tenemos una concentración sísmica en este sector hacia la zona de Fiji zona de Indonesia acá las áreas de México también hay Centroamérica el Caribe zonas de Chile el Perú todo esto se está desarrollando en este minuto y como la advertencia ha sido alta por parte de las autoridades japonesas siguen las réplicas en Japón después del 7.1 un 5 un 4.8 y es en este sector que se encuentra la fosa la fosa de Nancay que está trayendo este tipo de informes para todos nosotros porque ya los países se preparan como les decía incluso en Chile están tomando las medidas y nos hablan de que aquí podría generarse entonces el gran mega terremoto terremoto que traería por supuesto un tsunami ampliamente para varios sectores esto podría darse para varios países es un tsunami entonces Chile Senapred ya habló el día de hoy de forma oficial que si Japón lo avisó la agencia de Japón hay que prepararse porque puede ser que pase ojalá que no todos queremos que no pase pero es mejor prepararse porque los sensores sísmicos están avisando que se está moviendo muy fuerte y eso quiere decir que las placas están chocando muy duro en el sector y no han quedado muy bien después del 7.1 y esto generaría el potente mega terremoto que se está anunciando en esa área de todas formas con el terremoto y la energía que emigra como les dije el día de ayer atentos con Perú Chile zonas de Ecuador Colombia porque la energía del 7.1 va a empezar a llegar así como está llegando ese pueden llegar varios que es lo que queremos que lleguen varios sismos de 5 suaves cosa que no sean tan fuerte que no llegue el 7.1 de golpe es importante que se vaya diversificando toda esta energía que no llegue con todo entonces de esta forma vamos disipando toda esa energía para que no nos golpee tan duro pero así tenemos el panorama sísmico que se está moviendo el Maule Chile zonas de Valparaíso sismos pequeños en Mendoza Argentina también con sismos de 3 grados Jujuy Argentina la zona norte en zona norte de Chile el día de hoy no presenta sismo Perú Ecuador así que atentos ahí con Perú zonas de Centroamérica que sigue muy activo las costas son áreas delicadas también ahí en las zonas costeras El Salvador tenemos mucho sismo en el área costera el Caribe zonas de Puerto Rico y República Dominicana últimamente muy movido sobre todo Puerto Rico México las zonas de Veracruz que siguen muy activas áreas de Oaxaca zonas de Acapulco en Guerrero donde está la brecha de Guerrero también allí hay una energía acumulada hace mucho tiempo así que México es un país que debe prepararse tenemos bastantes situaciones en México está en la zona de Baja California la brecha de Guerrero y el área de Oaxaca Chiapas que está con situaciones críticas y por otro lado tenemos todo este sector en Chile que ya se ha anunciado sur de Chile centro de Chile y el norte de Chile que tienen zonas con mucha energía acumulada como Navidad zonas de Valparaíso la zona extrema de Chile zona norte hacia las áreas de Atacama tenemos una situación crítica y ya también ha comenzado a tener mucha energía la zona sur se acumuló todo nuestro país nuevamente y también Perú como lo han anunciado los mismos geólogos del país y vemos entonces que Japón hace este anuncio y por eso debemos estar muy muy alertas acá vemos varios sectores con actividad sísmica en Estados Unidos la famosa falla San Andrés tiene sismos menores constantes que se están repitiendo en la zona de la falla del año Madrid también hacia Cascadia hay situaciones críticas en ese sector Groenlandia también tenemos un movimiento de 4.5 acá estábamos revisando los mapas a nivel general el mapa también de Europa que está con una situación en el estrecho de Gibraltar con bastante movimiento es un área que también hay energía acumulada hay varios estudios que apuntan de un terremoto grande en esta área también de España y que afectaría a Marruecos y todos estos sectores de acá mucho movimiento en Grecia en Italia en Rumania como ven sismos pequeños pero están siendo constantes también ahí en Francia hacia Portugal Islas Azores algunos sismos menores en Islas Canarias ahí tenemos un 4.5 en Groenlandia se mueve la zona de Canadá también 2.7 otros sismos ahí en la zona de Washington pequeñitos hacia Fiji también también Indonesia Indonesia es una zona de mucha actividad sísmica son áreas que tiende a moverse demasiado y Hawái que está con mucha actividad sísmica donde están los mega volcanes ahí aquí estamos entonces en directo compartiendo las noticias con ustedes nosotros informándoles el ser humano jugó a ser Dios dicen por acá estamos leyendo algunos comentarios a estar preparados como les dije estar atentos y por favor ayuden a difundir esta información porque es muy importante que la gente se entere de todo esto que está pasando a nivel mundial Luis de acuerdo a tu análisis ¿qué países se verían afectados directamente si ocurre un mega terremoto? bueno como les mencioné les mostré acá en el mapa recién estaríamos afectados todas las zonas de Latinoamérica Centroamérica también seguramente algunos sectores de Estados Unidos si es que llega un gran tsunami depende del mega terremoto y el tsunami que provoque por eso yo creo que ya muchos países van a tomar nota de esto y van a empezar a prepararse por el anuncio que ha dado esta agencia que no es una agencia cualquiera es una agencia que es la que se encarga de todos los desastres en Japón de los desastres naturales terremotos lluvias tifones si esta agencia emite esta advertencia ya se lo están tomando en serio muchos países que algo está pasando en el lugar no es porque sí y no por cualquier cosa el primer ministro de Japón se ha quedado en el país por la eventual llegada de este mega terremoto esperemos que no pase pero el asunto que ya está fijado y que podría ocurrir si no ocurre dentro de este tiempo podría ser más adelante como decían los expertos de Japón en este minuto pero el asunto es que ahí hay una tensión muy grande en estas zonas de Japón donde se encuentra ubicada entonces esta fosa que ha sido la que está trayendo las consecuencias la fosa de Nankai que está trayendo ahí la alta preocupación a nivel mundial en este minuto así que amigos compartan el video síganme también en TikTok ahí búsquenme como luisklvideos y me van a encontrar así que desde ya muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos compartan la información y nos vemos con más noticias hasta pronto que estén todos muy bien ¡Gracias!